El profesor de nacionalidad haitiana denunció hoy que lleva dos años sin poder acceder a su salario debido a que sus documentos se han vencido y le ha resultado imposible renovarlos en la Dirección General de Migración. Jean-Claude Fígaro, quien imparte asignaturas de idiomas en la Escuela República de Chile, sostiene que lleva dos años en esta situación que en los últimos días se le ha complicado debido a que le ha sido detectada una diabetes que le ha provocado además la amputación del pie izquierdo y varios dedos del derecho. Yo tengo un problema serio con Migración, porque yo tengo más de dos años tratando de renovar mis documentos y Migración no quiere renovar, yo no sé por qué. Entonces yo tengo tanto tiempo dando vuelta allá en Migración, incluso que hace un año me dijeron allá que yo tenía que escribir una carta al Director General de Migración, que era el señor Máximo Delgado. El docente asegura que lleva más de 25 años en el sistema educativo dominicano, pide a las nuevas autoridades que le ayuden a regularizar su situación para poder acceder a los salarios que han sido depositados y que se mantienen en su cuenta del Banco de Reservas.